Nuevamente, buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo estáis? ¿Me habéis practicado la primera parte o no? ¿Qué tal? Bueno, vamos a seguir con la segunda parte, vamos a hacer un pequeñito repaso de lo que hicimos en la clase pasada, rápidamente y continuamos. 5, 6, 7, 8 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, salto y 1, 2, salto. Otra vez, 1, 2, queda arriba y atrás, giri derecha y abre, abre, para adelante, para atrás, izquierda, derecha, izquierda, derecha, tac, 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 y derecha, izquierda, 1, 2, 1, 2, giri, derecha, izquierda, derecha, giro, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, giro, derecha, izquierda, derecha, giro, derecha, izquierda, derecha, twist. Aquí nos quedamos la semana pasada, en ese twist. Entonces, retomamos desde aquí. Hemos hecho twist, es como una preparación para un giro, y giramos hacia la izquierda. 1, 2, 3, 1, 2, 3, mano a la cabeza, mano a la cintura, africano, solo 2, 1 y 2. Retiramos y empiezan el colorecito, tac, 1, 2, 3, 1, 2. Repito el giro hacia la derecha, 1, 2, 3, igualmente, mano a la cabeza, la otra mano hacia abajo, marcando la cadera y un camello, pero camello bien grande y en el techo. 1, 2. Entra de los brazos es un grupo libre. Realmente, si veis todas las repeticiones que vamos haciendo, cada vez ponemos los brazos en sitios diferentes. Pues, coger la opción que más os guste y utilizar esa para vosotros. Porque realmente hay muchas opciones. Por ejemplo, aquí, vuelvo a hacer de 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 aquí. Entonces, algún poder consumidor también, porque los brazos son muy personales. Vale, repetimos, twist y giro. Tac, 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 tac. Otra vez, tac, 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 tac. Ah, y no la equita a suerte. Bien, terminamos aquí con los dos camillos. 1 y 2. Y voy a sacar una a la vez, con mi pierna derecha, la que está detrás. Piso, con un bienje, a la vez. Y cruzo, abro, cruzo y saco la pierna hacia atrás. Tac, cruzo, abro, cruzo. Repetimos, empezamos aquí. Piso, con izquierda, a la vez. Cruza, abro, cruza. Levanta, cruza, abre, cruza. Desde el principio, twist y giro. Tac, tac, tac. Uno y dos. Y otra vez, tac, 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 cabello grande. Uno y dos. A la vez, pac. Cruza, abre, arriba. Cruza, abre, centro. Fijaros cómo termina. Termina frente a la izquierda, delante. Bien, canto. Y otra vez, cinco, cinco, seis, siete. Y un, dos, tres. Uno y dos. Y un, dos, tres. Uno y a la vez. Arriba. Pisa, abre, arriba. Pisa, abre, adelante. Terminado. Bien, bien, adelante. Voy a subir mi pierna derecha. Aquí, una y dos. Las manitas a la cabeza. Una y dos. Un poquito recos, ahí. Bien. Repetimos desde el a la vez. Y a la vez. Piso, abro, arriba. Piso, abro, centro. Y, y. Voy más bajo. Voy arriba. Otra vez. Termino centro. Levanta, pie de derecha. Levanta, pie de izquierda. Y, abajo, arriba. Y me voy hacia atrás. Con cuatro pagadas. Izquierda, derecha. Izquierda, derecha. De acuerdo. Izquierda, derecha. Desde la cabeza. Una vez más. Y. Tres. 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 Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Vuelta. Y. Tres. 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 A, a uno, cinco, seis, siete, y un, dos, tres, africano, africano, un, dos, tres, camello, camello, y a la vez, pulsa, abre, arriba, pulsa, abre, arriba, cabeza, abajo, vuelvo, dos, 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 y me coloco. Bien, de aquí, pulmelo, centro, lado, espalda, lado, vale, en cada dirección, con pierna derecha y hacia atrás, hacia mi espalda, uno, dos, tres, cuatro. Abro, y aquí me tengo la reina mía, abro las piernas, voy a hacer, abro, ciego, abro, ciego, un golpe de pelvis. Entonces, abro, ciego, abro, ciego. Repetimos, desde la cabeza abajo, y bajo, subo, parada, 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 uno, y dos, y tres, y cuatro, y tres. Bien, desde el principio de esta secuencia, y... Para pa, para ba, pa, piriri, pa pa, para ba, pa, 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 a la vez. Ta ta ta, ta ta, ta ta ta, ta ta ta, ta ta ta, ta ta ta, ya. Cabeza abajo. Y, ta ta ta, ta ta ta, ta ta ta, ta ta ta. Un, y dos, y tres, y cuatro, y un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, y ocho. Bien, lo tenemos desde el principio de los principios, desde todo el principio. Acordados del ritmo ocho, del compás anterior, a que el muchacho empieza a cantar. Cinco, seis, siete, ocho. ¡Un nuevo! Arriba la pierna, la otra, baja cabeza y taquete, 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 uno, y dos, y tres, y cuatro, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. La canción es un poquito más rápida, lo estoy cargando lentito para que lo podáis seguir sin problema, pero en el video, que lo vemos aquí, vais a verla completa con la música para poder practicarla, que es un poquito más rápido. Y hasta aquí el combo de hoy, la parte nueva, seguimos la semana que viene, practicarme las dos partes, si tenéis alguna duda, alguna pregunta, alguna sugerencia, dejadme aquí abajito comentarios. Y bueno, sabemos que también en las redes, en Facebook, en Instagram, seguirme en Facebook, seguirme en Instagram, así nos mantenemos en contacto, y puedo seguir compartiendo con vosotros esto que nos tomamos, el baile, y la experiencia que estoy viviendo aquí trabajando en un baile de iglesia. Bueno, muchos, 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 muchos besos, seguid amificando, y nos vemos en la semana que viene, de vos. ¡Ay! La canción es un poquito más rápida, eh. Yo estoy cantando lentito, para que lo podáis seguir haciendo seguido.